¡Ay, qué bonito! ¡Hola, muchachos! Primero que nada, quiero pedirles una disculpa a la banda que está allá y a la banda que está allá parada. Es que se nos acabaron los asientos, muchachos. Ya no había. Muchachos, quiero platicarles algo. Miren, yo no soy de aquí, de la Ciudad de México. Yo vengo de Chalco, Estado de México. El de acá gritó y el de acá escondió su celular, güey. No, ya vi que es un alcatel desde ese rato. No me sale, se decía. Porque suele pasar que cuando vienes de un lugar que está etiquetado como con ciertas carencias, la gente te critica, ¿no? Y también hay cosas que no conoces. Es normal, yo vine a la ciudad y yo no conocía cosas. Por ejemplo, yo no conocía la alarma sísmica. Es una bronca, ¿no? Yo no la conocía. Entonces, yo estuve en septiembre pasado aquí en la ciudad, imagínense, estaba yo en mi casa y de repente se escuchó el... Yo dije, ¡ay, no más ese cumbión, güey! ¡No, mam! Y después dije, ok, hay que hacer algo para que la alarma sísmica no suene como un cumbión. Entonces, he pensado en que nos ayuden estas señoras que son rezanderas, las que rezan los salmos en las iglesias. Porque son chidas, miren. Ellas rezan la mitad del Padre Nuestro y luego dicen, ¡todos! Y todos rezan la otra mitad, les hacemos caso. Entonces, imagínense, estamos todos en nuestra casa y de repente escuchamos el... ¡Esto no es un simulacro! ¡Levántate y anda! ¡Buenas noches, muchachos! ¡Híjoles! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito estar aquí con todos ustedes! Les platico más cositas de mí. Les digo, vengo del Estado de México y muchas veces la gente te critica, ¿no? Y te etiqueta y te dice, ¡Ah, es que seguro toda tu vida estudiaste en la escuela pública! ¿No? Seguro tu familia era pobre. Seguro para desayunar en la escuela te mandaban tus tortitas de espagueti. Y sí. Sí a todos, sí. O sea, mi familia es pobre. Miren, mi familia es tan pobre que yo crecí pensando que el pan tenía que estar duro para que supiera chingón. ¿Sí me entienden? Sí. La primera vez que me dieron un regalo, me dieron una playera. Decía, ¡Pri 2006! O una vez, por ejemplo, a los Reyes Magos yo les pedí una pistola de agua. Una chida, ¿no? Una pistola de agua. Me trajeron un atomizador de cabello. También decía, ¡Pri 2006! Puras cosas así, muchachos. Es difícil. De hecho, yo sé que lo único que yo puedo heredar de mi familia va a ser la adicción a la Coca-Cola de mi papá. Es como de estas personas que usan Coca-Cola para limpiar sus medallitas, dicen. El otro día llegué y le dije, papá, me siento muy mal, me duele el estómago. Me dijo, ¡Ah, tómate una coquita con limón! Con limón, dice. Así para todo. Llegué y le dije, papá, me duele mi garganta. Y me dijo, ¡Ah, pues tómate una coca con miel! Así. A todo. Llegó mi hermana y le dijo, papá, me duele mucho el corazón. ¡Ah, pues una coquita con ron! Así, con ron, dice. Se saca las chidas, mi jefe. A veces también me pasa que extraño el barrio, ¿no? Extraño estar allá con la banda, con mi mamita. Y a veces le llamo para que me cuente los chismes de la colonia. Porque es lo que hace mi mamá. Mi mamá siempre está bien dispuesta a hablar conmigo. Cuando te vas de tu casa, tu mamá te extraña mucho. Y más si eres hijo de parto natural. Yo soy hijo de parto natural, mi mamá me quiere más. Hasta piensa que soy más inteligente, ¿sí? En serio, me abraza y me dice, vente, hijito, tú sí supiste por dónde salir, vente. Así, güey. Vente, tú no venías con los pies de frente. Vente, hijito. Así mi mamita. Y le marco por teléfono. Le marco y lo primero que me dice es, Irra, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de Don Pepe? Don Pepe, el que vendía la verdura aquí en la colonia. Es que lo arrestaron, hijo. Sí, vinieron las patrullas y se lo llevaron, que es que porque vendía droga. Y yo decía, mamá, no manches, ¿Don Pepe? ¿Cómo es posible? Yo nunca, nunca me imaginé que vendía verdura. ¿Qué demonios? Así. Me he dado cuenta que la gente, las personas cambiamos mucho con el paso del tiempo, ¿no? Decimos que nunca vamos a hacer cosas que luego terminamos haciendo. Como los niños cuando dicen a su mamá, no, es que yo nunca voy a probar el alcohol porque sabe bien feo. Y luego pasa, ¿no? Yo ahorita tengo 25 años y me ha estado rondando un pensamiento así como de, no, yo nunca voy a tener una experiencia gay, ¿no? Pero sé que va a pasar. Y no le tengo miedo, o sea, me tengo que preparar. Prefiero que me agarre preparado a que me agarre en seco, ¿me entienden? Sus risas de dolor, así. Y no tengo broncas, pero siento que estoy cambiando, ¿no? Poco a poco, por ejemplo, cuando voy a salir con mi novia, a ella le gusta maquillarse y está. Y entonces había una voz en mi cabeza que la veía y decía, güey, tu novia es súper sexy. Y ahora ya no. Ahora mi novia se está maquillando y la voz me dice así como, su bolsa no combina con sus zapatos. Así puras cosas de ese tipo. Le fui a platicar a mi mamita, le dije, mamá, pues creo que me estoy volviendo puto. Y me dijo, no hay bronca, eso explica tu gusto por la repostería y por los dulces poblanos. Y dije, va. Va, 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 no hay bronca, no le temo. Digo, tengo amigos que son gays. Estoy a favor del matrimonio igualitario. Lo único que me saca de onda, la verdad, lo único que me saca de cuadro es que se me está pegando esta actitud que tienen los gays. Esta actitud como de no saber qué verga quiero, muchachos. ¿Sí me entienden? Es una cosa... Muchas gracias, muchachos. Yo fui repunk. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.